Buenas noches. Hace poco me encontré una cerveza de curioso diseño que con un lenguaje directo y atractivo atrajo mi mirada. Y en verdad de cerca me di cuenta que era una cerveza chilena. Y además para mi sorpresa me entero que es propiedad de la principal productora y exportadora de vinos de Latinoamérica y conocida por todos como Viña Concha y Toro. Y hoy directamente desde Alconosur, Cross Stout. Así que por tu ser esta favorita y comenzamos. Fábrica en Chile de la cerveza Cros o Southern Brewing Company, propiedad de Viña Concha y Toro. Así que veamos algo de este diseño. Bota y Ámbar personalizada. En Corcholata, Coyarín y Etiqueta Central. Cervecería Cross. En donde Cross, que significa carrera de fondo y que según José Tomás, cofundador de la cervecería, viene de ir más allá. En donde el logotipo muestra un personaje que va corriendo y pasando obstáculos. Y que simboliza para la cervecería, la lucha contra las adversidades. Cervecería independiente. Stout. Sin lugar a dudas, un diseño con las claves del éxito. Cross es una Stout, una Cream Stout de fermentación alta. 5.4% de alcohol por volumen. Con un nivel de 28, 330 mililitros. Los ingredientes, agua, agua del valle de Curacabi, malta pilsen, caramelo, caraba ámbar, carapa, cebada tostada, lúpulo magnum y golding y levadura él. Se encuentra bien entre los 8 y 10 centígrados, entre fresca y fría. Así que después del corte veamos algo de esta historia. Stil Stout. La palabra Stout surge de una publicación de 1677 llamada History Ribbon de H.S. Corran. Mejor conocida como los Pergaminos de Ejertón. Quien asocia la palabra Stout con una cerveza negra y fuerte. No obstante debemos recordar que la historia de la cerveza Stout es entrelazada con las cervezas Porter. Cervezas desarrolladas en Londres e Inglaterra alrededor de 1720. Y que se volverían muy populares en el siglo XVIII entre los porteadores. Debido a esta popularidad, los cerveceros comenzaron a producir cervezas Porter con distintas variedades y fortalezas. Estas cervezas comenzaron a llamarse Stout Porter. Para el siglo XIX, la cerveza adquiriría su color negro distintivo, sin necesidad de aditivos, a través del uso de la malta negra de Daniel Guller y su recién inventado horno. Esta malta también desarrollaría un sabor más fuerte en la cerveza. Para 1820, los bebedores de cerveza ya distinguían con exactitud a un Porter de un Stout. Y entre los siglos XVIII y XX, surgirían variantes muy famosas de cervezas Stout. Como lo sería el Imperial Stout, debido a su popularidad en la monarquía rusa. El Dry Stout, en su intento por esquivar los impuestos de la malta en Londres. El Extra Stout, considerado un artículo de lujo para la clase alta que ocupaba los territorios británicos fuera del Reino Unido. Y el Mille Stout y Oat Mille Stout, que eran consideradas bebidas saludables y frecuentemente recetadas, como tónicos para mejorar la salud de los británicos y de madres lactantes. Hoy en día la cerveza Stout, goza de una gran cantidad de cualidades extraordinarias. Sirven, sirven en un Snipter, una Tulipa o un Spiegel Stout, así que desapemos y sirvamos. ¿Me gusta hablar o no? ¿Me gusta hablar o no? No, 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 no Es de color marrón oscuro que con la luz por momentos atraviesa la cerveza y que parece un tono escarlata, muy ligero en el fondo de la copa, pero la oscuridad es lo que reina en ella. Mediana a poca corona de espuma, espuma cremosa de color beige, burbuja compacta de beige a marrón, algo persistente no tanto, aunque el aspecto no es excelso, es bastante bueno y muy decente. Me gusta su aspecto, sobre todo el anillo que va formando en la parte superior de la cerveza, bastante bien, pero está. Acá hay varias glanzas aromáticas. Aromas entre medios y un poco altos, dulces y a caramelo, notas maltosas, ahumadas, tostadas, a café o chocolate con leche, un poco a frutas oscuras, especias, vainilla. Realmente agradable aroma, aunque el aroma me recordó un poco a una Schwarz, más una Schwarz que una Stout, el Stout de la Gran Bretaña. Pero es bastante agradable. Esperaba un poco más. Ok, no espera más, vayamos a lo bueno. Salud, saludos Chile. Salud, saludos Chile. Salud, saludos Chile. Tendeme. Las distintas notas logran como resultado una cerveza redonda y equilibrada en su inicio. Encontramos sabores suaves, tostados, que otorgan amargor. También la nota a chocolate es ligeramente amargo, algo a café con leche, un poco a frutas oscuras. Hay una nota amaderada, ahumada, que se posiciona con un amargor de un lúpulo de apariencia moderado. Pero el inicio es bueno, pero un poco ligero. Conforme pasa el tiempo, el tostado y el amargor se disfrutan más, el dulzor es oscuro, el amado y las especies le dan un poco de profundidad. Pero todo parece dar a entender que puede seguir desarrollándose la cerveza. Pienso que sí, no es una cerveza que rápidamente puedas distinguir todo lo que aporta. Bueno, es una cerveza de cuerpo medio, por momentos parece más bajo, hasta acuoso, de textura suave, cremosa, que no perdura mucho tiempo. Un poco oleosa, algo carbonatada, que personalmente, esta carbonatación no es mucho de mi agrado, pero en sí, en sí es buena. Pinal seco, astringente, y es que inicia con un amargor suave, dulce. Bien, muchos podrían decir que de inicio es más dulce que amarga, pero no se queda ahí, evoluciona y termina con un buen carácter en el amargor y en el tostado. Sabores muy persistentes. Entonces, aún así, definitivamente, creo que es una muy buena cerveza chilena. Vale la pena probarla. Y por cierto, también un gran saludo a todos mis amigos chilenos. Para mi viaje, Kroos recomienda mariscos. Yo optaría por algo ahumado, postres de chocolate y quesos frescos, mejor conocidos como mantecosos en aquellas tierras del sur de América. La primera vez que pruebo una cerveza de Kroos, sinceramente no tenía tantas expectativas de ella, pero las cervezas chilenas que he probado nunca me han decepcionado. Y estaba seguro de que esta cerveza no sería la excepción. Sus cervezas artesanales son bastante buenas, aunque no sé si a un Kroos sea artesanal después de la adquisición de Viña Concha y Turo. Y aún así, bueno, no es la mejor Stout del mundo, o Kroos Stout. Parece tener de repente en algunos momentos algún problema de identidad. Pero es una cerveza muy agradable, equilibrada, de buen sabor. Y hay cervezas como esta, que tienes que beberte casi toda para apreciarla por completo, para afirmar o corregir la nota de cata. Pero lo único que agregaría en Kroos Stout es que durante la sesión el amargor aumenta un poco, cada vez se vuelve más seca. No obstante, su cuerpo disminuye de igual forma. Y si bien, olvidémonos de que se parece a una Schwarzberg, no lo es. Esta inicia efectivamente siendo una Kroos Stout, para volverse al paso de unos minutos en una Dry Stout, pero sin nitro. Bueno, así me lo parece. Una cerveza que está bastante bien, muy fácil de beber y bastante recomendable. Su nota de café es bastante interesante. Me ha gustado en particular esa nota, que es la que, como dije, perdura durante toda la sesión. Y no sé si sea Kroos Stout la mejor cerveza de ellos, pero sé que es la que dio inicio a todo esto. Pronto, pronto vendrá Kroos 5, que me han recomendado y han hablado bastante bien de ella. Y, pues, qué más decir de Kroos Stout. Creo que es una cerveza que vale la pena probarla. Como dije, muy recomendable. Pero por pronto, de calificación a Kroos Stout, creo que le doy... No me ha decepcionado. 9 estrellas de 10. Así que, muy bien y muy recomendable. Gracias por ver el video, suscribirte y ser parte de esta orden de cerveceros. Si te gustas de este contenido, te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero, considera suscribirte al canal. No se te olvide activar la campanita y selecciona todas las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver los contenidos del canal. Si fue de tu agrado, te agradecería que dejaras tu like para seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Es su BabyBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y sin más, los dejo con sus agradas fotografías. Y Roberto, qué envidia con este barriguito. Saludos a toda esa. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por ver el video.